Mirad lo que viene, es algo espantoso el programa del monstruo Milton Veréis mil fantasmas, uno sin cabeza en la hora del monstruo Milton Corred, gritad, huid, volad, ahora que podéis Si no, veréis extrañas criaturas que muchos asustarán Este es solo un ojo con diente, abre latas que junto con morto usarán mil maldades En la hora del monstruo Milton Presentamos a la estrella del programa, el monstruo Milton Un monstruo gracioso que gusta jugar con sacos, culebras, cualquier animal Prepárense amigos a ver, el programa del monstruo Milton En lo alto de la montaña horrorosa, en su laboratorio secreto El profesor Guido y Flacus Bigotis tratan de hacer un monstruo artificial Seis gotas de maldad concentrada, cinco gotas de caldo de araña Eso debe estar bueno, me permite probar Por supuesto Flacus, por supuesto Y ahora la parte más importante, un leve toque para el corazón Y así solamente me querrá a mí, solo a mí Y el resultado no se hará esperar, ya escucho el latido de su corazón Pero qué emoción un hijo va a nacer Hola papá Pero qué he hecho Soy Milton, tu seguro servidor Hoy presentamos esto el protector Flacus Bigotis Benbrondo Soy un genio, finalmente encontré la forma de deshacerme del monstruo Milton ¿De veras encontró algo que nos liberará de Milton? Por supuesto Flacus, por supuesto Ya no lo soporto, no está contento con ir a la casa con todos sus tontos juguetes Sino que además, mira lo que ha hecho con el sillón de torturas Lo tapizó de color de rosa Muy bien, pero antes veamos qué tonterías ha hecho en este día Y va a darle de comer al cocodrilo Vamos a observarlo, a ver ¿Qué estás haciendo Flacus? Empacando sus cosas Qué suerte tenemos, ya se lo comió el cocodrilo Oh, nada de eso, mire Dígame cuál es su plan Tengo una idea perfecta Daré un programa de magia Y la entrada será gratis Y daré a Milton como premio en un concurso Brillante idea, profesor Guido Solo hay una cosa que quiero decirle ¿Qué cosa quieres decirme? Yo no quiero participar Señoras y señores, amigos Ahora les presento al profesor Guido en su sesión de magia Tomen su boleto para la rifa de un regalo sorpresa Vamos a comenzar, estoy ansioso por deshacerme de Milton Y ahora como primer acto desaparecería ante ustedes a mi asistente Flacus Bigotis ¡Abra cadabra! ¡Pata de cabra! ¡Desaparece! ¿Por qué no me avisó que ya iba a escorrer la cortina? Bueno, este truco falló Ahora el regalo sorpresa El ganador se llevará a un hermoso monstruo de verdad ¡Cruce los dedos, amigos! Flacus Bigotis, ¿quiere sacar el número afortunado de la pecera? ¡Pero no de esa tarada, de la otra! ¡Ah! ¡El número premiado es el 3-3-3! ¿Quién tiene el número ganador en 3-3-3? Alguien ha de tener el número 3-3-3 ¿Quién lo tiene? ¿Eh? ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh, esto es demasiado! Flacus Bigotis, ahora sí me voy a deshacer de Milton Puse un anuncio en la revista monstruosa Se vende monstruo barato ¡Se vende el monstruo Milton! Es lo que necesito ¿Qué pasa? El negocio de protección ya no funciona Los clientes se niegan a pagar y además me golpearon Nosotros damos protección El problema es cómo venderla Haré que un monstruo se encargue de eso Y cuando trabaje para mí Me convertiré en el protector más fuerte y temido de la ciudad ¿A dónde voy a ir? De vacaciones Doctor el protector Ese debe ser mi monstruo ¡Adelante! ¡Soy Milton! Soy Milton ¿Has entendido? Irás a estas direcciones y dirás ahí que te manda Héctor el protector Sí, señor profesor ¡Adelante! Me manda Héctor el protector Dice que usted tiene algo para él Claro, yo se lo daré a usted y usted se lo llevará a él Me parece muy bien, démelo señor ¡Déngelo! ¡Darquí! Debe tener cuidado con eso ¡Déngelo, señor! Me envía Héctor el protector Háganlo que quiera conmigo Estoy arruinado por culpa de su famosa protección Ya nadie ha venido a comprarme nada Ya no llore Toma, esa cajota tiene mucho dinero ¡Culpa! ¿Conseguiste el dinero? Sí Muy bien, dámelo Se lo di a un hombre que necesitaba el dinero más que usted ¡Y yo pagué 500 dólares por eso! Le demostraré a Willow que conmigo no se juega Tiene espíritu juguetón No importa Al fin encontré la forma de librarme de Milton para siempre Voy a mandarle esta caja al centro de la tierra ¡Conmigo dentro! ¡Gracias!